4 de marzo, 4 Ball, Underworld Promotion, presenta un cuadrangular de la muerte, Star Dragon, no me preocupas, Adrian Quest, Fidel Bravo, y en su pueblo los conocen cabrón, así que, I got a message for you to get ready, cause you're coming to Tijuana, to face face, the strongest type up here, so get ready, cause this ain't no joke, this ain't no game, this ain't wrestling, esto es lucha cabrones, así que ya lo saben, 4 de marzo, Paul Ball, Jube Venegas, aquí los vemos, porque los guapos, también luchamos.